El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, denunció que varias personas fueron víctimas de abuso al ingresar al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, pues los globos que él entregó a los niños que participaron en la cabalgata de caballitos de palos fueron estallados por funcionarios del Coliseo. El precandidato Marco Arbeláez regaló globos a los niños mientras se desarrollaba la cabalgata infantil de caballitos de palo, donde hubo gran afluencia de público. Sin embargo, cuando iban a ingresar al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, funcionarios del evento les estallaron los globos. Desafortunadamente, este proceso de la política, normalmente lo que uno llama siempre la maquinaria política, el que tiene el pleno ejercicio del poder, el que tiene todo el poder bajo su mando, indiscutiblemente lo utiliza para su propio beneficio. Nosotros en este proceso hemos hecho una campaña muy limpia, muy honesta, muy decente, muy respetuosa con todas las campañas y por sobre todo con nuestros ciudadanos. Salimos a disfrutar la feria, a compartir con nuestros niños un globo, un globito, uno rojo, uno verde, uno blanco, representando la bandera de nuestro municipio, la bandera de Tuluá. Y realmente fue muy triste ver el día de ayer, el día cuando se hacía la cabalgata de los niños, la cabalgata de los caballitos de palo y la caninata, cómo le entregamos a nuestros niños y esa alegría al recibir su globo y cuando van ingresando al coliseo de ferias se los van estallando. Y realmente fue muy deplorable ver esa actitud y cuando se les pregunta a los funcionarios del coliseo de ferias que por qué lo hacían, simplemente dijeron, no, es una instrucción. Lamentablemente pues yo digo que con los niños no se puede meter uno, con los niños no se juega, no se puede, porque los niños no entienden, los niños no saben si la bomba es del candidato de de un señor o de una señora o el candidato independiente. Los niños no distinguen absolutamente nada, los niños simplemente estaban disfrutando su globito y realmente era un gesto de fiesta y alegría de enseñarle a los niños de que la feria también es algo que tenemos que rescatar y que cuando ellos vayan creciendo y ya estén grandes recuerden su feria como algo grato y no realmente como algo doloroso porque eso lo vimos, los niños llorando, los padres de familia se quejaron porque un niño de tres años no entiende por qué le quitan su globo, él simplemente quería disfrutarlo, pero bueno, tenemos la fe y la esperanza que a partir del próximo año esas cosas no vuelven a suceder. Varios padres de familia denunciaron a través de audios lo ocurrido con sus hijos. ¿Cómo le parece que en la entrada al coliseo les están rompiendo los globos de marco? Resulta que mi hermana venía adelante con los niños y cada uno tenía una bombita de marco y se la rompieron. Entonces Ángela le reclamó que por qué, que le parecía un atrevimiento que por qué no le rompían los globos a todos los demás. Entonces que lo único que le contestó el señor fue que era una orden. Al ingreso al coliseo de ferias en este evento de la cabalgata de los niños y del desfile de perros. Al ingreso en la taquilla del coliseo yo llevaba a mis niños y nos pidieron las bombas de la publicidad de Marco Arbeláez que las debían reventar. Muy molesta por esta situación yo le reclamé a la funcionaria que se encontraba allí y me dijo que era una orden. Entonces yo le dije que entonces debían ser justos y equitativos y retirar cualquier publicidad de otras personas porque durante todo el evento se repartió publicidad de diferentes candidatos y de diferentes marcas. Igual la feria y el ingreso al coliseo no no es del alcalde o no es de un político x o y. Me pareció muy mal gusto además porque el niño se puso a llorar inmediatamente se quedó sin su bomba porque para el niño la situación no es más que él tiene algo que lo divierte y con lo que estaba jugando. El niño de tres años no va a tener claridad de que esa bomba significaba que era la representación publicitaria de x o y persona. Marco envía su mensaje de solidaridad a los padres y niños que resultaron afectados por este impase al ingresar al coliseo por causa de sus globos. Pues decirles que lamentablemente la política actúa de una manera que no es no es coherente y es la razón por la que la gente está mamada y por la que la gente no quiere dejar nada de los políticos y no quiere dejar nada de esto pero es por esa misma razón que yo siempre los invito en este proceso que nosotros hemos venido liderando en el proceso ciudadano unidos trabajando por Tuluá estamos trabajando trabajando con el único fin de cambiar esas costumbres politiqueras de demostrar que la política se puede hacer honestamente que se puede hacer limpia que se puede hacer sobre ideales sobre propuestas sobre qué es lo que queremos hacer por nuestro municipio y nuestra región no sobre intereses particulares o personales y que realmente no están destinados a garantizar un mejor futuro nosotros hoy estamos trabajando y decirle a nuestros padres de familia que bueno gracias a Dios bueno el día ya pasó nos quedan digamos que cuatro meses de este proceso electoral en cuatro meses el 27 de octubre exactamente vamos a estar eligiendo al alcalde de Tuluá y aspiramos que los próximos cuatro años de gobierno empecemos a cambiarle el pensamiento tanto a nuestra dirigencia política como a la ciudadanía en general para que participen los procesos políticos y que cuando vote lo haga conciencia lo haga de corazón pensando en el futuro precisamente de sus hijos el precandidato hizo el llamado al personero municipal para que haga cumplir el pacto de respeto entre campañas firmado por los candidatos en días pasados principalmente el llamado de atención se lo hacemos a la personería de Tuluá y a la administración municipal en cabeza de su alcalde que cuando nos convocan a los candidatos a la alcaldía o precandidatos a la alcaldía de Tuluá para que firmemos un pacto de no agresión un pacto de sana convivencia en las campañas políticas pues lo esperado era que la administración y todo lo que compone el municipio de Tuluá lo hiciera respetar y creo que aquí flaquearon pero si los invito a que aquí en adelante se paren en la raya y hagan respetar ese acuerdo para que todos los que aspiramos al primer cargo de Tuluá nos sintamos con las mismas condiciones y garantías para poder hacer esta campaña y dejó una creación más para quienes manejaron taquillas en el coliseo de ferias siempre pago la entrada creo que aquí los privilegios no pueden seguir existiendo en el caso de Tuluá nos sintamos con la alcaldía de Tuluá y en el caso de Tuluá y en el caso de Tuluá. ¡Gracias!